La cantante Amy Winehouse fue hallada muerta en su casa en el norte de Londres. La versión principal de la muerte es una sobredosis de drogas. La cantante inglesa de 27 años era conocida por mezclar diversos géneros musicales en sus canciones, entre ellos el jazz, soul, rock and roll, rhythm and blues y ska. Sus seguidores la adoraban por su voz poderosa y la profunda expresión de emociones en el escenario. Resultó ser la gran revelación de los Grammy 2008 gracias a su álbum Back to Black, que salió a la venta en 2006. La verdadera fama se la trajo su hermosa canción, Rui Hanna.